Es el conjunto, los TAC de Chumbidilca Y grabando en Estudios EYR, Maraquipa, Perú Enalteciendo nuestra música Y te canta Canelita de Chumbidilca Mariela Negrón Ay, destino, fatal destino Vida Ay, vidita, vidita mía Manas no canches y achatichu Paca y michachos, huay, nuna tan Por eso, amigo, báilate Por eso, amigo, gózate ¡Fuevanse! 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 Para nuestro amigo, Rodrigo Medina, para Ruth Mary Martínez, y su sangre hilo Xiomara, y Keylor Medina, que mima mima su bebelcas, y nuestra guaylilla. Brindemos por todos los éxitos que se vienen, mueve, baila, rinca guaylilla.